La tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México ya se puede recargar desde el celular. Basta con tener la app CDMX. El proceso es muy sencillo. Lo más importante, descarga la app CDMX. Después sigue estos pasos. 1. Abre la app e ingresa a la opción Recarga tarjeta. 2. Escaneala. 3. Checa qué saldo tiene. 4. Selecciona el monto. 5. Elige la forma de pago. Puede ser con tarjeta de crédito o débito y paga. Es importante volver a escanear la tarjeta para actualizar el saldo. Podemos además consultar en el módulo Mis formas de pago. Podemos cargar más de una tarjeta de crédito o débito, tenerlas guardadas para utilizarlas en el momento que queramos recargar la tarjeta. Importante también, si queremos saber cuánto estamos utilizando al mes en nuestro transporte, también tenemos un historial de cobros. Podemos ver todas las veces que hemos recargado en este mes. El saldo máximo que puede tener una tarjeta de movilidad integrada es de 500 pesos. Durante muchos años el saldo máximo fue de 120 pesos. Sin embargo, por la entrada de operación del tren insurgente, que tiene una tarifa más alta que los servicios en la ciudad, se decidió subir la carga máxima a 500 pesos. Esto para muchos usuarios también implica una mejora. El gobierno de la Ciudad de México explicó que no existe ninguna comisión para los usuarios por recargar la tarjeta desde la app CDMX. Detalló que la cantidad que se abone será la misma que se cobre en la tarjeta de crédito o débito. Alberto Manuel Rodríguez, UNO TV, Información Útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!